Música Pero le notas, ¿no? Le notas en la cara, se le nota lo enfermo en la cara. Manolo, dicen que yo estoy loca, güey. Ella debería, en verdad... Son de Raquenel. Raquenel se le nota en la cara. No, no, yo sé que está enferma también. No, sí, sí, yo ni de atención. Esa debe ser linfoma. ¿En la quién? No, 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 no. ¿Pasa que le gusta mucho el sexo? Podrás hacerte mil cirugías, hacerte todo lo que quieras, pero quiero que cuando te veas en el espejo, sepas que lo que llevas dentro está podrido. Entonces, te dije, juntarte con esa gente que deporta gente. Tú escuchaste lo que nos dijo Jorge Reynoso de ella. Estas mujeres ya me están haciendo llegar a mi límite. Si no hubiera estado músculo, ¿sabes qué hubiera hecho la señora? ¿Qué hubiera hecho? Ahorita, ¿tú la viste? Sí. ¿Qué hubiera hecho? Se puso como una fiebre. ¿Qué hubiera hecho? Porque no aguanta que se le diga lo de Dorismar, porque no aguanta que se le diga sus verdades. ¿Qué hubiera hecho? Me pega, güey. Mira, ahorita se va a poner a gritar como a rabalera. Vela, vela. Vela nada más. Ya estas viejas chiquirrucas me tienen hasta el cucufacto. Ya no puedo más. Soy yo, querida. Periodista y no soy un cuaratriz como tú. ¿Pero periodista? ¿De qué universidad? ¿Sabes qué nos dijeron? ¿De la universidad? ¿En eso? ¿O al Coyoto? Bueno, nos dijeron... ¿Qué es el medio catástrofe? Una de las cosas que más me enojan en esta vida es la cobardía. La falta de ovarios. Ubícate. O sea, todo lo que me dijiste de puta no va a hacer, sí, sí. Es un tío. No, no me regues. Aquí no estamos ahorita actuando. No estamos actuando. Pobrecita de ti. Te va a ir bien mal. Buen día, señoras y princesas. Estoy muy contenta de que Lucelva venga. Me parece una mujer muy interesante. Voy a hacer una fiesta en mi casa. ¿En tu casa? Bueno, no en la casa donde estoy ahorita. Me acabo de comprar una casa en Bel Air. ¿Y ya te querés...? No tiene las vistas que tienes tú. No, porque... Pero cuesta 50 veces más cara que esta. Pero tiene su historia esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí vivieron grandes personajes. No sé si sabes quién fue Johnny Carson. Claro. porque Johnny Carson hacía fiestas impresionantes en esta casa. Elizabeth Taylor. Ah, capaz que nos aparezcan los espíritus de esta gente. Igual, yo creo que andan por ahí. A mí, mientras que no me aparezcan espíritus de otras personas, porque yo quiero saber la lista de invitados que tenemos. Bueno, Elisa no ha entrado todavía. Así que no tengas miedo y no se te va a aparecer. Estela y yo tenemos diferentes opiniones sobre Elisa. Elisa conmigo se ha portado muy linda y no tengo por qué pensar diferente de ella. Sí, hasta que te dejes de divertir un día, porque así pasa con ella. De c*** de risa, termina c*** de palo. Particularmente a ella la conozco, le gusta humillar a la gente y yo la verdad que ya estoy muy vieja para eso. Si yo voy a tu casa, es para pasarla bien. Si vamos a hablar de hipócrita, ella es una hipócrita. Yo, ojo, yo con Elisa me río mucho. Ya la encuentro que es un personaje único, pero es loca. Yo sé que ella se enoja porque yo digo que es loca, pero realmente lo que ella demuestra es que no está bien de la cabeza. Un día está acá, otro día está acá. Un día te cagas de risa, otro día te caga palo. Otro día aparece la Elisa buena, otro día aparece la Elisa que quiere construir cosas con las manos. Lo único que yo veo que construye es c***. A como yo he convivido con ella, no la siento que ella tenga... ¿Y qué pasa si pasa? ¿Qué va a pasar? Porque yo no me quiero ir de la fiesta. No, no te vas a ir, porque igual si sale con sus cosas, tú y yo le enseñamos dónde está la puerta. O sea, a cualquiera. A cualquiera. ¿Qué te pasa? Yo estoy tratando de meditation y calmation, pero ya estas viejas me tienen al límite. Le llevamos el pastelito, las flores, y pues ella estaba en su casa ahí con Cici. Pepe, hasta p*** salí, ¿no sabes? O sea, me dijo... ¿Quién? Sí, sí, pero yo la he visto tres veces en mi vida, mi amor. Lo que yo sé de ella, mi amor, lo sé porque está en las redes sociales. A lo mejor hemos tenido amistades en común que han opinado. Yo a ella no la conozco, ella a mí no me conoce. Cici ya traía un problema que me había contado con esta Lucelva. Entonces yo dije, ups, aquí se va a armar una. Y no, haz de cuenta que entre ellas no había pasado nada y yo ya vi cómo ella, mandada, no sé, de qué manera le pueda beneficiar a Cici, que tiene una carrera. Digo, que le he dicho, cabaretera, pues es una persona que canta, baila, que se desnuda. Es una... Digo, eso no es ningún pecado, ¿no? Exacto. Es algo muy digno, ¿no? Claro. Es un trabajo. ¿Por qué se te agredió? Pues de repente, por este texto que te voy a mostrar, ¿traes tus lentes? No, no sé, ok. Bueno, a ver si lo alcanzamos a leer. Lo tomé del teléfono de Lucelva. Ok. Dice, gracias a todas que pudieron venir. Entiendo las que no pudieron. Ya vuelve la señora Elisa. La ignoraré. No pelearé con ella porque eso es lo que quiere. Pero si te la agarras, Cici, pues yo encantada. No, pues sí te las está echando ahí encima, ¿no? Dice Vicky, hermosa, tú puedes. No, pues sí te las está echando ahí encima, ¿no? Dice Vicky, hermosa, tú puedes. Imagínate, Pepe. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué Rosy es así, mi amor? Una persona, estudiante de la Biblia, dime, estar haciendo motín para que agredan a una persona. Pues habla con ella. Me queda claro que es una realidad el texto que Rosy Rivera les envió a sus empleadas montoneras. Estas viejas quieren acabar conmigo. Vinimos a comer, las chicas y yo, y me da mucho gusto porque vamos a ver a Raquenel después de tanto tiempo que no la hemos visto porque estaba enfermita. Bueno, y luego entonces fuiste y ya está mejor. ¿Le platicaste de la fiesta? No. ¿Por qué? No, porque pasó algo bien feo. ¿Qué pasó? Bien feo. ¿Algo? ¿Que ahí estaba Cicic? Fue una impudencia mía llegar sin avisar. O sea, ¿cómo? ¿Por qué no la avisaste? Y Cicic y Elisa no se llevan. Hola. Hola. Hola, chicos. La pobre Raque, después de que lleva como tres semanas enferma, le salen con esta cosa. ¿Qué mujeres tan inconscientes? De verdad. Me extraña de Lucy que sea partícipe en esto. Primero, yo voy a pedirte una disculpa porque me la paso pidiendo disculpas con todas ustedes. Pero esta disculpa te llegué sin avisarte. No tienes que pedirme disculpas de haber llegado a mi casa. No, es que no. Sí, pero, pero, pero. Te agradezco que hayas llegado. Quiero entender que la visita era para ver mi salud. O sea, para venir a visitarme por eso. Entonces, no tengo una que desculparte, mamacita, por Dios. ¿Qué pasó, por favor? No entiendo. ¿Qué pasó? Deja que te digan. Espérate, entramos nosotras. Yo veo a Cici allí. Y ustedes saben que cuando Cici y yo estamos juntas, algo pasa. Sí. Y yo traté de irme en buena onda. Le dije a Cici, mejor yo me retiro. Cici se para y empieza a gritar como corriéndome. Me voy por mi cuenta, no por mi cuenta, porque me corras. Allí empezó Elisa a gritarle. Pero si ni tenía Belén en el entierro. Bueno, yo les dije. Cici le dijo a Elisa que ese cholo que traía es amante de Elisa. Era su amante. Y que fue el papá del hijo que ella estaba esperando o algo así. ¿Qué? Y yo no sabía que estaba. Cici le dijo cosas muy ofensivas a Elisa, pero Elisa también le dijo a ella. Dejemos ya el tema, dejemos el tema a un lado. ¿Sabes para qué te invité? ¿Para qué? Porque quiero invitarte a una fiesta que voy a tener. Ay, mamacita, no te agradezco. ¿Cuándo es? A ver, porque no sé si tenga ganas de ir. Es algo bonito. Compré una casa en Bel Air y quiero hacer una fiesta de inauguración. Quiero regalitos para niños enfermos. Juguetes, ropa, pampers. Es para adornarle a un hospital de niños enfermos. Ah, qué bien, ok. ¿Ok? Quiero invitar a las chicas a la fiesta que voy a tener en mi nueva casa. Espero que todas vengan y no me fallen. Ay, pero qué guapa te ves. Ay, amiga, tú también. Hoy es mi fiesta y estoy muy emocionada porque vienen todas las chicas. Excepto Sisi, por supuesto. Oye, qué bonito te quedó todo, Lucy. ¿Sabes lo que más me encanta de esta fiesta? Que si te fijas, todas nosotras las latinas somos las que resaltamos aquí y los meseros somos americanos. Sí, güey, se invirtieron los papeles. Sí, justicia divina. Gracias. Tengo ganas de que vengan todas. Gracias. Ahora sí. Salud. Salud. Porque esta casa sea un hermoso hogar. Sí, para que todo nos salga bien. Para torear a las... Caballonas. Brindemos y crucemos los dedos para que no haya peleas. Eso sí. La que se pase, se me va. Vamos a reunir muchos juguetes para los niños. Vamos a platicar bonito. Como todas unas grandes señoras que somos. Y Sandra. Y no va a pasar nada. Mientras no oye, venga Sisi, no va a pasar nada. Sí, porque eso es lo que no va a pasar. Chao, vení. Hola. Ahora sí, por algo llega. Hola, Rosy. Hola, Rosy. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué guapa. Realmente, qué guapa. Hola. Hola. Qué guapa con esto. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bienes ustedes? Estoy feliz por Lucy. Una casa nueva. Estoy segura que va a ser hermosa. Pero no sé si quiero estar en una casa hermosa. con compañía tan dramática. Rosy, ¿ya arreglaste tu situación con Estela? Sí. Ah, ¿ya te arreglaste con Estela? ¿Está todo bien de vuelta? Sí. ¿Cómo fue? Yo no me entero de nada. Sí, sí. Bueno, platiqué con Vero sobre varias cosas. Y luego platiqué con Sisi. Y Sisi se había sentado con Estela. Y me hizo ver que tal vez las dos tuvimos errores. Y creo que sí. Y Estela me llamó. No, no. Sandra. Me citó. Platicamos y sí. Gracias a Dios nos pudimos arreglar. No valía la pena que estuvieran enojadas. Sí, no. Él la extrañaba muchísimo. Y va a venir Estela, ¿verdad? No creo. ¿Por qué? Está malita. Para llevar al hospital. Gracias. Bueno, me pareció un bonito detalle que haya pedido que en vez de traerle un regalo a ella, que lo tiene todo, obviamente, pidió que trajéramos regalos para llevar a una fundación que ayuda a niños enfermos. Bueno, la verdad, Rosy, es que hay que reconocer una cosa, que el cuerpo que tú tienes no se puede hacer con cirugía. De acuerdo. Así es que si un doctor lo puede hacer, que nos diga con él. No, a usted le molesta por dos meses, pero ¿no cuánto hace ya, Rosy, que estás años con ese cuerpo? Eh, no, ¿de qué amigas? Casi un año. Casi. Casi un año. O sea, sí. Yo me acuerdo, mira que sí me voy a acordar yo toda la vida, que si le dio un empujoncito que hoy en día, qué bueno. Sí, me ayudó, me ayudó. Pero la decisión fue de Rosy. Ella fue la que dijo, estoy cansada. La disciplina. Yo la he visto a Rosy tomándose los tés de por aquí, ¿no? Yo nunca le dije textualmente eso. Sí, reconozco que le dije, oye, porque la vi comiendo galletas, punto. Y ahí la que le dijo todas las barbarias fue Lisa y yo me quedé con cara de guat, pero ay, mira, no volvemos. Ya, por favor. Eso fue un tipo de bullying lo que te hizo, como lo que me hizo a mi sisi. Yo sé que todas tienen algo contra Lisa, todas, todas. Igual yo. Un rato soy su amiga, otro rato no soy su amiga. Pero como ella se da cuenta que realmente yo soy la única mujer que le hace caso y le dice las cosas como son. No sé, Lucy. Yo lo único que te puedo decir es que cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Y entiendo también que algunas tengan problemas o situaciones con ella por cosas que han pasado. Y bueno, si tú te sientes cómoda con ella, pues adelante. Yo me siento cómoda con todas. La única que tengo un problema que no, no, no la necesito alrededor mío es así, sí. ¿Por qué? ¿Por la energía y por la actitud? ¿Sabes qué? Es una energía, es una energía negativa. Elisa tiene algo de eso, pero Elisa es cómica. Te divierte. Y si realmente te sientas con ella a platicar, tiene lógica lo que dice. Tiene lógica. Mira, yo no estuve, yo sé que me echas unos ojos de que estoy loca. Rosy se nota que está molesta conmigo, no lo disimula para nada. Pero pues ni modo, Elisa también es mi amiga. Yo no estuve con ustedes cuando... A mí no me gusta que me usen como basurero, porque cuando alguien viene y te echa basura, te está diciendo, tú eres una basura, un basurero y voy a echarte toda esta basura. Y a mí no me gusta. A mí no se me hace nada lógico. A mí no, a mí no, o sea, no me gusta. Y ya me enfado este tema de Elisa, neta, ya. A ver, no, yo te quiero preguntar. Creo que mejor me voy. Creo que mejor me voy, porque no me la estoy pasando bien. I'm so sorry, Lucy. La fiesta muy bonita, los niños muy bonitos. Yo no les traje mi regalito, algo pequeñito. Pero yo ya me voy, me aburre mucho. Las pleitos, I'm sorry. Creo que no es mi lugar. Ay, amiga, qué bella tú, como siempre, amiga. Bueno, aunque nuestros abrigos sean de mentiritas, pero lo importante es que nos vemos bellas, ¿sí o no? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Rosa, que me voy a demandar. Simplemente, en general, las cicatrices. Te estoy diciendo algo porque tengo pruebas. ¿Cuál es la cicatrices? Lo que hiciste para bajar de peso. No tiene nada de malo. Mira, yo me he hecho cirugía de aquí para acá. No pasa nada. Usted está muy equivocada. ¿Por qué estás engañando a la gente? No estoy engañando a la gente. Ahí está la carta del abogado. Ay, mi amor, muchas gracias. Ok, pero no te vayas, Lucy. Adiós. Digo. Y ahora, ¿esta vieja petacona me deja esto y se va? Óyeme, no, mira. Métaselo, muchacha. Es la carta del abogado. Si te hiciste toda, Rosy, no pasa nada. Pero lo malo es engañar a la gente. Voy a dejarlo todo en manos de Dios y mis abogados. No quiero quitarle ningún centavo al señor Pepe, pero ella tiene que saber que sus acciones tienen consecuencias. Rosy, ¿por qué te vas? Mira, acá está Mayeli. Te la traigo para que veas que si te quieres arreglar con tu familia. ¿No te la pasas diciendo en los medios que quieres arreglarte con tu hermano? Te está diciendo su esposa que aquí está. Es el momento. Lo que pasa es que tú eres puro bla, bla, bla. Si no quiere, no la puedes obligar. Come on. Let's go. Vámonos. Vamos. ¡Chicas! Señoras, yo sé que muchas de ustedes andan calientitas, pero aquí yo siempre tan detallista les traigo algo para ver, no tocar. Meño Lugo. ¡Ay, la hija del pirurris! ¡Feliz, güey! Linda que viste y calza grande. ¿Cómo estás? Luzelva, mi amor, muchas. ¿Qué ni paradas asustadas? Felicidades. Hola, Verón. ¿Cómo salgan? ¿Qué ni paradas asustadas? A ver, déjenme, les presento a mis amigas. Es la señora Mayeli. A ver, a Mayeli Rivera, esposa Lupillo. ¿Cómo estás? Mis amigas es Meño Lugo. Platícales cómo estuvo la aventura. Mi amor, te dije que te iba a traer una sorpresa Esmeño Lugo. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a traer una sorpresa? ¡Ah, es para mí! ¡Ah, es para tu sorpresa! ¡Claro, mi amor! Así que, arránquese, mi rey. Aseguro que Verónica se va a quedar con el ojo cuadrado, o sea, porque ella no tiene ni idea qué onda con la música regional mexicana. Bueno, cuando menos eso parece, güey. Hola. ¿Ya? Muy bien. Decirte lo que siento, cuando te veo, no encuentro la razón. Quiero pasar una noche prohibida y aunque sea un momento, unir nuestras vidas, sentir que tu boca humedece la mía, mirarte a los ojos, notar la alegría que tiene tu rostro y así y todo el día, amarte más. ¡Ay, qué bonito, bravo! ¡Qué bonito! ¿Te gusta la guarita? Algo, algo. ¡Ay, amiguita! ¡Ay, mi amor, estoy súper enojada! ¡Esto ya llegó! ¡Es un límite! ¡O sea, ya estoy hasta acá! ¿De qué te estás hablando? Tranquila. ¿No fuiste a dejar a las niñas? Sí, mi amor. ¿De qué vienes así? Tranquila, tranquila. ¿Qué onda? Mi amor, después de dejarlas me fui a manejar para relajarme un rato, mi amor, pero no puedo bajar este coraje que tengo. ¿De qué? ¿Sabes qué es lo que va a pasar si no pongo un alto? Te van a hablar y me vas a recoger de un hospital, mi amor. No sé. ¿De qué me estás hablando? A ver, ven, 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 ven. No, esto sí de verdad no tiene madre. Acabo de colgar con Ruquelba y me dice que se va a ver con la señorita Laura. Mi vida corre peligro y tengo que actuar. Bueno, mi amor, mira. En la fiesta de ayer de Luz Selva, ¿ok? Yo fui, como te dije, pues para hablar ya de frente porque esta situación ya está rebasando los límites. ¿A hablar con quién? ¿A hablar con quién? Para hablar con Rosy y para hablar con Estela Mora. Ajá. Llego y lo primero que veo en la puerta es a Rosy y me entrega una demanda por difamación. ¿Difamación de quién? Imagínate cuando Estela y ella y más Estela se la han pasado diciendo que estoy loca, que fueron con platanito a decir que estuve en el manicomio, Pepe. A la fiesta quiero que sepas que ni siquiera tuvo la decencia de hablarle a Luz Selva para decirle que no iba. Se me hace que ahora se va a llamar en lugar de señorita Laura hipócrita cobarde. O sea, van premeritada Rosy con una demanda a la fiesta, me la entrega. Veo a Sisi, se me avienta, me insulta. Cuando la bronca la traía con Ruquelba. Pues habla, habla. Mi amor, es más que evidente. Yo lo que quiero es ir y voy a hablar con Estela de frente. Si me quiere pegar ella y Rosy, que me peguen en mi cara. Pero ¿por qué mandar gente? ¿Por qué quieren andar así con una cara así de que son señoras, muy nice, cuando son unas gángsters, mi amor? O sea, dime la vez pasada. Pude haber muerto ahí. ¿Dónde está Liza? ¿Dónde está Liza? ¿Dónde está Liza? ¡Dónde está Liza! ¡Dónde está Liza! ¡Dónde está Liza! ¡Dónde está Liza! O sea, esto se acabó, mi amor. En verdad, frente a frente, lo vamos a arreglar. Hola, hola. ¿Es una amiga esperando por mí? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¿Tú tenés la partida? Sí, gracias. ¡De acuerdo! Hola, señora. Dos regalos. Papá Noel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo están las nenas? Me alegra que Estela venga con tan buena actitud y que traga sus regalos para los niños enfermos. Te traje igual los regalos. Escogí especialmente que sea algo que tiene que ver con los niños utilizando las manos. Sí. Que el niño esté más emboscado a la creación, que el jueguito electrónico, que es como medio, ¿no? Aquí está mi mundo. Si uno acaba de compartir un mundo con el mundo. Y te quiero pedir especialmente que ese regalo se lo entregues no a un niño enfermo, sino al hermano de un niño enfermo. Porque tú bien sabes, en los hospitales no solamente el enfermo es el que está afectado, sino también la familia. Agradezco este gesto de Estela, pero creo que hay otro asunto más importante que tenemos que hablar, como es el problema de Elisa con Estela. Sé que estás en una relación de amistad con Elisa. Yo claramente te digo, Elisa no es parte de mi grupo, no es parte de mi vida. No tiene nada que ver con lo que yo quiero para mí. O sea, yo no sé cuál es la obsesión que ella tiene de juntarse con nosotros cuando en realidad ni ella nos quiere ver a nosotros, ni nosotros la queremos ver a ella. Pero ¿no te interesa arreglar eso? No, no. No, yo con Elisa no quiero... A ver, ¿cómo te explico? El mundo es tan maravilloso que yo mi energía la pongo en la gente que de verdad me interesa. Y lo que no tiene que entender es que a ella no le interesa a nadie. Bueno, yo le dije eso, a nadie le interesa tocarte, nadie quiere... No, a nadie le interesa su vida, ni verla, ni compartir. Es algo bonito que aparte de que... La señorita Laura, la doctorcita del... Creo que tú y yo tenemos que hablar en muchas cosas, ¿no crees pendeja después de todo lo que andas diciendo de mí? ¿Eh? ¿Estás diciendo que estoy loca? Compruébalo, estoy regalando una recompensa de 10 mil dólares, que bien que te hace falta. Yo te lo recomendaré. No, te lo metes por el culo de pendeja. Dijiste que estoy loca, compruébalo. Cuando yo te conocí, cuando te conocí mi chula en tu fiesta, lo primero que dijiste era que estabas loca. Que ibas a la psiquiatra y tomas... ¿Y cómo quieres que me ponga después de todo lo que has dicho de mí? Elisa, cálmate y vete de aquí. Esta es una conversación entre Estela y yo y nadie te invitó. ¿Quieres que hablemos en bien o quieres que hablemos mal? Patética. Ya se te hizo así la colita, ¿verdad? Lo único que alcanzas a decirme es patética. ¿Tienes con qué comprobar que estoy loca? ¿Tienes con qué comprobar? ¿Tienes con qué comprobar? ¿Tienes con qué comprobar de que yo estoy loca? ¿Eh? ¿Tienes con qué comprobarlo? ¿Pendejas? ¿Eh? Yo tengo hijas. ¿No has dicho eso? ¿Qué quieres, pendeja? Eh, no, suéltame, suéltame también. ¿No has dicho eso? ¿Quieres que hablemos viendo como quieres que hablemos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Elisa, no te metes. ¿Te metiste con la señorita? ¿Fuiste con la Adriana cuando yo fui? Leí el reporte de la policía. Yo fui atacada, pendeja. ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? A ver, suéltame. Déjame. No, basta. Por favor. Por favor. Basta tu pollona. No, basta. Por favor, Cari, termine esto. No. Terminala. Para ti fue muy fácil decir que yo estoy loca, ¿verdad? Pues compruébalo, pendeja. ¿A dónde vas? ¡No huyas! ¿Por qué no te enora? Terminala, patética. Cortala a tus nalgas, pendeja. Eres tan vieja y tan mala que estoy segura que... ¿A qué haces? ¡Eso es de joder! ¡Basta! ¡Basta! ¡Terminala! No, no termino, pendeja. ¿Abriste los cinco para decir que yo estoy loca? Pues órale, compruébalo. Sí, mírate. Sí, mírate. No, pues ve. ¿Te sueles de todo lo que me has hecho, de todo lo que has dicho? ¿No te juntaste con Adriana? Está en el reporte de la policía. Mira, en ese punto se llegan a dos cosas. O a tomar acciones mayores o a llamar a la policía. Es una emergencia. ¡Ah, es una emergencia! Estoy en el hotel. Voy a decirte dónde estoy. Ajá. Porque es una mujer locada aquí. ¿No? ¿Eh? Es una mujer locada. Dame la dirección. No, nada. Dame la dirección, por favor. Cobarde como eres siempre. Sí. Eres una cobarde. Déjame ver, porque tengo una persona aquí trying to kill me. Oh. Tienes que enviarme, tienes que enviarme ahora mismo a la policía. Sí, stop. Ella quiere matarme. Ella quiere matarme. Y por favor, ¡Cobarde! I need the police right now here. I need the police right now here. ¿Qué te pasa, Estela? ¿Tú crees que hablándole a la policía van a venir a hacer tu trabajo sucio? Siéntate. Glendale, California, 91202. Una cobarde aparte. O sea, ve, no tiene el valor de arreglar las cosas de frente. O sea, bien fácil decir, sí, estoy loca. O sea, que lo compruebe. Ya. Elisa Berenstein. B-A-R-E-S-T-A-N. Yo no tengo miedo de enfrentar mis situaciones. Háblale a la policía. Y a ellos mismos les voy a decir todo lo que me has estado difamando, vieja bruja. She's a crazy person. She's not good. She's crazy. O sea, ve, diciendo que estoy loca. O sea, ¿qué? Simplemente me estoy defendiendo. Yo tengo hijas y tengo un nombre. Yo no sé cómo Elisa planeó todo esto, pero lo que sí sé es que yo no tengo nada que ver con lo que ha pasado. Asimismo hay una investigación con cuando me pegaron a mi querida. Y tuviste la capacidad para hacerlo. No me quedo callado. No, no, no. Todo lo que has dicho, dímelo de frente. Dímelo de frente. Por si te lo traté de ser y te corriste con la pata. Una cosa es que me faltes el respeto a mí y otra a la policía. No me c***o. Ok. Estela, you're gonna let my cameras go. Ok, these are not your cameras. So we don't want you to damage these cameras right now. I'm going to damage the cameras. Estela, Estela, if I want to damage the cameras, I'm going to... You, the camera. Touch me and I'm going to put this camera on the floor. Ok. Touch me, touch me, touch me. Touch me. Estela, todo en esta vida tiene consecuencias. Estela, todo en esta vida tiene consecuencias. Estela, todo en esta vida tiene consecuencias.